Bueno, surgió la posibilidad que está la profe María Fernanda Peretti acá, estaban buscando profe, nunca había trabajado en Pellegrini, en la zona he trabajado en todas partes, menos en Pellegrini, y bueno, creo que me gustó la idea y propuse venir dos veces por semana, dos tardes. Primero lo consulté con mi hijo, que es el profe del otro club, si a él no le molestaba y me dijo que no, que la competencia es lo mejor, que él se sentía orgulloso de competir contra mí en el mismo lugar y bueno, acepté trabajar y realmente hace un mes que estoy, la estoy pasando muy bien, la estoy disfrutando mucho y creo que encontré un club con mucha pasión por el tenis, que es lo que más me gusta a mí, imagínate que hace 45 años casi que estoy con el tenis, y tengo la misma pasión del primer día que lo descubrí. Bueno, María Fernanda Peretti está el lunes y miércoles de 13.30 a 19, y yo estoy martes y viernes de 13.30 a 20 horas. Estamos reorganizando la escuela, estamos haciendo un grupo de alto rendimiento, de competición, con los jugadores destacados del Club San Martín, empezando a reestructurar todo para empezar a trabajar de otra forma, y también incorporamos a Luisina, que está trabajando con los más pequeños, y es una alumna de la escuela de tenis, la estamos enseñando, la estamos asesorando. Yo creo que tenemos un buen futuro, perdón, un buen presente, un buen futuro, y ojalá sigamos por este camino. Lo más importante siempre, cuando alguien empieza a jugar al tenis, es un deporte muy difícil, individual, y yo creo que para hacerlo hay que tener pasión, y encontré gente con mucha pasión, desde los más chiquitos hasta la gente más grande, y por eso realmente estoy acá, me hace bien estar acá, porque soy un apasionado del tenis, y si en cada lugar que uno de la zona o de la Argentina encuentra gente con pasión, el deporte no va a morir nunca, y creo que el deporte del tenis en San Martín está creciendo, y eso es lo más importante que podemos decir por el momento. La meta es tratar de que los chicos me conozcan, sé que soy un poco grande, tengo mucha experiencia, soy un tipo grande, soy un tipo duro, a veces para los chicos de competición, pero las metas son que los chicos progresen, que el club incorpore la pasión, y bueno, terminemos bien el año, que sigamos bien el año, y que los chicos de competición puedan jugar lo mejor posible y lo más lejos posible, tenemos aspiraciones también con Matu, Matilde Meinero, que jugó el primer grado uno, es chica todavía, pero tiene muchas ganas de trabajar, y bueno, hemos recuperado a algunos chicos, como Simona, que entrenaba en el trébol, y ahora está entrenando acá, y tratar de que los chicos tengan pasión, que los adultos sigan, y que el club San Martín siga creciendo, y bueno, ya que tengo la oportunidad de decir a los presidentes del club que necesitamos una o dos canchas más, por la cantidad de gente que tenemos. También le quiero agradecer al director de Deportes, Federico, que realmente me ha tratado con mucho respeto y cariño, y me soluciona todos los inconvenientes, o sea, venimos acá y tenemos todas las cosas solucionadas, para no poner excusas, para que no vayas bien. ¡Gracias!